Poder Nangau Poder Nangau Poder Nangau Poder Nangau Acerca de Quán y Acerca de Quán y Acerca de 关于 acerca de 关于 encima 以上 encima 以上 encima 以上 encima 以上 accidente 事故 accidente 事故 accidente 事故 accidente 事故 aventuras 忙しん aventuras 忙しん aventuras 忙しん aventuras 忙しん temeroso 害怕 temeroso 害怕 temeroso 害怕 temeroso 害怕 de acuerdo 同意 de acuerdo 同意 de acuerdo 同意 de acuerdo permitir permitir 允许 permitir 允许 permitir 允许 permitir 允许 ya ya yijing ya yijing ya yijing yijing pedir prestado jie pedir prestado jie pedir prestado jie pedir prestado jie poder poder nang 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 poder nang 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 gau acerca de guan yu acerca de guan yu enzima yi shang enzima yi shang accidente shi gu accidente shi gu aventuras man shian aventuras man shian temeroso ha pa temeroso ha pa de acuerdo tongyi de acuerdo tongyi permitir yunshu permitir yunshu ya yijing ya yijing pedir prestado pedir prestado jie pedir prestado jie ambos tú ambos tú ambos tú ambos tú además jie además jie además jie además jie ambulancia 救護車 ambulancia 救護車 ambulancia 救護車 ambulancia 救護車 entre entre chijong entre chijong entre chijong entre chijong hængel hángel tianshi hángel tianshi Ángel 天使 天使 enojado 愤怒 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 alguna ninguna alguna 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 discutir 争论 discutir 争论 discutir 争论 Discutir Alrededor Asistir 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 Ambos Ambos Además Ambulancia Ambulancia 救護車 Ente 其中 Ente 其中 Ángel 天使 Ángel 天使 燒 Enojado 憤怒 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 Alguna 任何 任何 alguna 任何 任何 Discutir discutir alrededor asistir despierto despierto malo béisbol bánchou 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 baloncesto bánchou 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 baloncesto bañera 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 baño 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 浴室 playa 海灘 playa 海灘 playa 海灘 playa 海灘 因為 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 回答 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 背後 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 despierto 寂寞 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 球 球 球 球 球 球 球 球 球 vañera 浴室 baño 浴室 Playa 海灘 Playa 海灘 Por qué 因为 Por qué 因为 Volverse 成为 Volverse 成为 Detrás 背后 Detrás 背后 Creer 相信 Creer 相信 Creer 相信 相信 Pertenecerá 属 Pertenecerá 属 Pertenecerá 属 Pertenecerá 属 Junto a 庞 Junto a 庞 Junto a 庞 庞 Mejor 更好 Mejor 更好 Mejor 更好 Mejor 更好 Entere 之间 Entere 之间 Entere 之间 Entere 之间 Mordedura 吊 Mordedura Corin � bic Bordedura staw Mordedura 民 En contra 反对 En contra 反对 En contra 反对 En contra 反對 amargo 苦 amargo 苦 amargo 苦 amargo bloquear 快 bloquear 快 bloquear 快 sangre 血液 sangre 血液 sangre 血液 sangre creer 相信 creer 相信 pertenecerá 屬於 pertenecerá 屬於 junto a 旁 junto a 旁 mejor mejor 更好 mejor 更好 entre 之間 entre 之間 mordedura mordedura yao mordedura yao en contra 反對 en contra 反對 amargo cru amargo cru bloquear 快 bloquear 快 sangre 血液 sangre 血液 soplo chui soplo chui soplo chui soplo embotar dun embotar dun embotar dun embotar dun otro 另一個 otro 另一個 otro 另一個 otro 另一個 audiencia 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 聽眾 audiencia 听眾 audiencia 聽眾 aburrido wu liao aburrido wu liao aburrido wu liao aburrido wu liao nadie 任何人 nadie nig N g o n nadie 任何人 nadie 任何人 cualquier cosa 什么 cualquier cosa 什么 cualquier cosa 什么 cualquier cosa ¿De todas formas? ¿De todas formas? Pedir disculpas. Pedir disculpas. Apreciar. Apreciar. Soplo. Embotar. Otro. 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 Nadie. Nadie. Cualquier cosa. ¿Qué? Cualquier cosa. ¿Qué? De todas formas. No frecuentes. De todas formas. No frecuentes. pedir disculpas apreciar descanso descanso brillante 亮 brillante traer calma cuándo 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 animados, dibujos animados, dibujos animados, efectivo,现金, efectivo,现金, efectivo, 现金, efectivo,现金, castillo,成保, 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 descanso, 打破, descanso,打破, brillante,亮, brillante,亮, traer,带来, traer,带来, insecto,却听气, insecto,却听气, calma,冷静, calma,冷静, capitan,隊长, capitan,隊长, cuidado, guan xin, cuidado, guan xin, dibujos animados, don hua pian, dibujos animados, don hua pian, efectivo,现金, efectivo,现金, castillo, castillo, chengbao, castillo, chengbao, celebrar, 庆祝. Celebrar. Siglo. 世紀. Siglo. 世紀. Cierto. 某些. Cierto. 某些. Cierto. 某些. Cierto. 某些. Barato. 廉价. Barato. 廉价. Barato. 廉价. Barato. 廉价. Escoger. 選擇. Escoger. 選擇. Escoger. 選擇. Escoger. 選擇. Círculo. 千. Círculo. 千. Círculo. 千. Clase. 雷. Clase. 雷. Clase. 雷. Clase. 雷. Inteligente. 聰明. Subida. 爬. Subida. 爬. Costa. 冰. Costa. 冰. Costa. 冰. Costa. 冰. Costa. 冰. Celebrar. 庆祝. Celebrar. 庆祝. Siglo. 世紀. Siglo. 世紀. Cierto. 某些. Cierto. 某些. Barato. 廉价. Barato. 廉价. Escoger. 选择. Escoger. 选择. Círculo. 千. Círculo. 千. Clase. 雷. Clase. 雷. Inteligente. 雷. Inteligente. 雷. Inteligente. 雷. Côngming. 雷. Subida. 爬. Subida. 爬. Costa. 冰. Costa. 冰. Costa. 冰. Costa. 冰. Recojer Universidad Peine Cómodo 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 Cómic Cómodo 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 Empresa Quejar Computadora Computadora Confundir 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 Construir 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 Recoger Recoger Universidad Universidad Peine Shuzu Peine Shuzu Cómodo Zizai Cómodo Zizai Cómic Cómic Huáji Cómic Huáji Empresa Cónsí Empresa Cónsí Quejar Més Bahouján Quejar Bahouján Computadora North Computer Tiennar Sud People Computadora Confundir 迷惑 confundir 迷惑 Construir 建立 Construir 建立 Felicidades 祝賀 Felicidades 祝賀 Felicidades 祝賀 Felicidades 祝賀 contiene 包含 圍 包含 盡 包含 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 Ajedrez 齊 Ajetrez 齊 Ajetrez 齊 Ajetrez Chino Junwen Chino Chino Junwen Chino Zongwen Continuar Cíxu Continuar Cíxu Continuar Cíxu Continuar 继续 复制 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 泊泡 气泡 泊泡 气泡 泊泡 气泡 红布 泊泡 气泡 悰恐 过盒 小心 过盒 过盒 出力 凍着 过盒 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 洞穴 过盒 过盒 donxue cueva donxue claramente minxue de claramente minxue de claramente minxue de claramente minxue de felicidades chú he felicidades chú he contiene bao hán contiene bao hán ajedrez chi ajedrez chi chino 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 continuar cichu continuar cichu dubdo fuchy dubdo fuchy burbuja burbuja chipao burbuja chipao cuidadoso 小心 cuidadoso 小心 cuiva cuiva donxue cuiva donxue claramente minxue de claramente minxue de armario Bíchu armario. Correcto. 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 Righto. Correcto. Toéso. 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 Contar. Kid柱. Contar. Kid Show. Contar. Kid Show. Contar. 技術, pareja,一對, valor, 勇氣, valor, 勇氣, valor, 勇氣, valor, 勇氣, valor, 勇氣, excepto, 除了, excepto, 除了, excepto, 除了, excepto, 除了, intercambiar, 交換, intercambiar, 交換, intercambiar, jian huan crear chong jian crear chong jian crear chong jian crear peligroso 危险 peligroso 危险 peligroso 危险 peligroso 危险 armario bichu armario bichu correcto 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 tos canso tos canso contar gishu contar gishu pareja pareja yi dui pareja yi dui valor yong qi valor yong qi excepto chula excepto chula intercambiar jian huan intercambiar jian huan jian huan chong jian crear chong jian peligroso peligroso 危险 peligroso 危险 oscuro an oscuro an oscuro an oscuro an muerto si muerto si muerto si muerto si querido ching querido ching querido ching delicioso 스터 mei wei de delicioso mei wei de delicioso mei wei de delicioso mei wei de diccionario z mostrar diccionario Diccionario Diferente Difícil 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 Diligente 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 Doble Suán Doble Suán Doble Doble Suán Oscuro An Oscuro An Muerto Si Muerto Si Querido Querido Quíng Querido Quíng Delicioso Meyui Meyui Delicioso Meyui De Diccionario Zidian Diccionario Zidian Diferente 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 勤奮 Diligente 勤奮 Dividir 劃分 Dividir 劃分 Doble Suan Doble Suan Dibujar 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 Durante Dibujar Temprano Temprano Dibujar 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 más desconcertado ingeniero ingeniero suficiente suficiente 足够 entrar 輸入 entrar 輸入 entrar 輸入 輸入 entrada 入口 entrada dibujar dibujar 畫 durante 中 durante 中 temprano 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 zhao ya sea o ya sea o más chita más chita desconcertado ganga desconcertado ingeniero ingeniero 工程師 ingeniero 工程師 suficiente 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 足够 entrar 輸入 entrar 輸入 entrada Entrada Escapar Incluso Incluso Siempre Excitar Excitar Esperar Esperar Podría 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 Páxing Gatear Páxing Paso de peatones 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 Taoyi Taoyi Incluso Shânzhi Incluso Shânzhi Siempre Teshe Tese San Tempe That's Tese 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 Podría. Grieza. León. Grieza. León. Gatear. Páxing. Gatear. Páxing. Paso de peatones. Renxing hengdao. Paso de peatones. Renxing hengdao. Corona. Wangguan. Corona. Wangguan. Diario. Rì chang. Diario. Rì chang. Diario. Rì chang. Diario. Rì chang. Fecha. Rì qí. Fecha. Rì qí. Fecha. Rì qí. Fecha. Rì qí. diseñador 设计师 diseñador 设计师 diseñador 设计师 diseñador 设计师 octavo di ba octavo di ba octavo di ba OCTAVO DIBÁ DIFERENCIA QUIBIÉ DIFERENCIA QUIBIÉ DIFERENCIA QUIBIÉ DIFERENCIA QUIBIÉ DINOSAURIO CONLÓN DINOSAURIO CONLÓN DINOSAURIO CONLÓN DINOSAURIO CONLÓN MAREADO TAUYUN MAREADO TAUYUN MAREADO MAREADO TAUYUN DESEO YU WANG DESEO YU WANG DESEO YU WANG YU WANG POLVO 灰塵 POLVO 灰塵 POLVO 灰塵 POLVO 灰塵 DIFEREN CADA MEI CADA MEI CADA MEI DIARIO 日常 DIARIO 日常 FECHA 日期 FECHA 8. Diferencia. Dinosaurio. Dinosaurio. Mareado. Deseo. Deseo. Polvo. Polvo. Huichén. Cada. Mei. Cada. Mei. Un décimo. Deseo. Un décimo. Un décimo. Deseo. Un décimo. Deseo. Explique. 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 说明. Explique. 说明. Exprimir. 表ensions Exprimir 表达 Exprimir 表达 fracaso 失敗 fracaso 失敗 fracaso 失敗 fracaso 失敗 famoso 著名 famoso 著名 famoso 著名 famoso 著名 culpa 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 temor 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 恐懼 siebre 发热 siebre 发热 siebre 发热 siebre 发热 campo 領域 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 盐 天 盐 盐 盐 盐 盐 十分 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 解釋 解釋 Explique. 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 Exprimir. 表达. Exprimir. 表达. Fracaso. 失敗. Fracaso. 失敗. Famoso. Famoso. Culpa. Cúlpa. Cúlpa. Temor. Cónxu. Temor. Cónxu. Fiebre. Fáre. Fiebre. Fáre. Campo. Língyú. Campo. Língyú. Yénar. Tián. Yénar. Tián. Encontrar. Cháu. Cháu. Encontrar. Cháu. Encontrar. Cháu. Encontrar. Cháu. Shouji. Primero. Díí. Primero. Díí. Primero. Díí. Primero. Díí. Fíjar. Piso Seguir Seguir Exterior Olvidar Olvidar Perdonar Olvidar Perdonar Olvidar 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 Encontrar Encontrar Dedo Dedo Sousi Dedo Sousi Primero 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 Fijar Couture 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 Piso Diban Piso Diban Second Seguir 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 Exciterium Exciterium 國外 exterior 國外 olvidar 忘記 olvidar 忘記 perdonar 原諒 perdonar 原諒 cuarto 第四 cuarto 第四 ganancia 獲得 ganancia 獲得 ganancia 獲得 ganancia 獲得 obtener 得到 obtener 得到 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 regalo 禮品 regalo 禮品 regalo 禮品 regalo 禮品 dar ¿Qué? ¿Dar? ¿Qué? ¿Dar? ¿Qué? ¿Dar? ¿Qué? Globo. ¿Ticio? Globo. ¿Ticio? Globo. ¿Ticio? Pegamento. ¿ 진짜? Peleo. 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 ¿Qué? ¿ decidir? Peleo. ¿Bueno? 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 Ha, bueno, ha, bueno, ha, grado, nián qi, grado, nián qi, grado, nián qi, graduado. Biye, graduado, biye, graduado, biye, graduado, biye, ganancia,获得, ganancia,获得, obtener, de-dao, obtener, de-dao, regalo, li-tiin, regalo, li-tiin, dar, quei, dar, quei, globo, di-chiou, globo, di-chiou, pegamento, jiao, pegamento, jiao, gol, mu-piao, gol, mu-piao, bueno, ha, bueno, ha, grado, nián qi, grado, nián qi, graduado, biye, graduado, biye, hierba, chao, hierba, chao, hierba, chao, hierba, chao, tienda de comestibles, zahuo, tienda de comestibles, zahuo, tienda de comestibles, zahuo, tienda de comestibles, zahuo, crecer, zengzang, crecer, zengzang, crecer, zengzang, crecer, zengzang, guia, zengzang, guia, zengzang, guia, zengzang, guia, zengzang, gimnasio, zengzang, gimnasio, zengzang, gimnasio, zengzang fung, gimnasio, zengzang fung, Hábito 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 encargarse de cosecha favorito hierba tienda de comestibles tienda de comestibles crecer crecer 增長 guía gimnasio hábito higuan mitad ban mitad ban encargarse de encargarse de cosecha 收成 cosecha 收成 favorito 喜爱 favorito 喜爱 simpático simpático yúha simpático yúha simpático yúha promover promover 進一步 promover 進一步 promover 進一步 garaje 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 pañuelo sopa pañuelo sopa pañuelo pañuelo sopa odio centro odio 欧 odio odio 尊 odio 尊 尊 尊 听 oír 听 oír fs nel oxide Tien tang. Cielo. Pesado. Pesado. Simpático. Frustrar. Promover. 進一步. Garaje. Garaje. Martillo. Pesado. Pañuelo. Pañuelo. Odio. Taoyen. Odio. Taoyen. Oír. Ting. Oír. Ting. Cielo. Tien tang. Cielo. Tien tang. Pesado. Tien tang. Tien tang. Tien tang. Excursionismo Historia Historia Hobby Vacaciones 假日 Vacaciones 假日 Vacaciones 假日 Vacaciones 假日 Honesto 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 Hambriento 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 Prisa Prisa 匆忙 Brisa 匆忙 Brisa 匆忙 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 理タ recomm 匆忙 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 honesto hambriento prisa brisa herir shanghai shanghai si 如果 importante 重要 importante 重要 importante 重要 introducir 介紹 introducir 介紹 introducir 介紹 isla 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 mermelada quo jiang mermelada quo jiang mermelada quo jiang mermelada quo jiang tarro guan tarro guan tarro guan tarro guan trabajo gong guo 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 unirse jian ru unirse jian ru unirse jian ru selva conglin selva conglin selva conglin selva conglin solo jixi solo jixi solo jixi solo jixi mantener bau qi mantener bau qi mantener bau qi importante importante 重要 importante 重要 introducir 介紹 introducir 介紹 isla dao isla dao mermelada mermelada guo jiang mermelada guo jiang tarro guan tarro guan trabajo gong zuo trabajo gong zuo unirse unirse jian ru unirse jian ru selva conglin selva conglin solo jixi solo jixi mantener mantener 保持 mantener 保持 niño 孩子 niño 孩子 niño 孩子 niño 孩子 cocina chufang cocina chufang cocina chufang cocina chufang gatito Gatito. Gatito. Saber. ZIDAO. 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 LAGO. HU. LAGO. HU. LAGO. HU. LAGO. IDIOMA. UYAN. IDIOMA. UYAN. IDIOMA. UYAN. IDIOMA. UYAN. LAVANDERÍA. UYAN. UYAN. LAVANDERÍA. UYAN. 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 dejar 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 niño 孩子 cocina 厨房 cocina 厨房 gatito 小貓 gatito 小貓 saber 知道 saber 知道 lago 湖 lago 湖 idioma 語言 idioma 語言 lavandería 洗衣店 lavandería 洗衣店 perezoso lán perezoso lán prestar 借 prestar 借 dejar 讓 dejar límite límite 限制 límite 限制 límite 限制 límite 限制 línea escucha 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 dolor de cabeza tautong dolor de cabeza tautong dolor de cabeza tautong dolor de cabeza tautong helicóptero 直升機 helicóptero helicóptero 直升機 helicóptero 直升機 helicóptero 直升機 abrazo 拝抱 abrazo 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 拝抱 abrazo 拝抱 ignorar hu shi ignorar hu shi ignorar hu shi ignorar 忽視 dentro 内 dentro 内 dentro 内 内 Interesante 有趣 Interesante 有趣 Interesante 有趣 Interesante 有趣 来个 铺设 来个 铺设 来个 铺设 来个 铺设 禁止 限制 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 禁止 linea 限 听 听 听 听 听 疯 疯 疯 疯 疯 疯 疯 疯 疯 铺 铺 直升機 铺 铺 铺 直升機 铺 铺 拥抱 Abrazo. Yungbao. Ignorar. Hu shi. Ignorar. Hu shi. Dentro. Nei. Dentro. Nei. Interesante. Yo qi. Interesante. Interesante. Yo qi. Laico. Pu shi. Laico. Pu shi. Vida. Shenhuo. Vida. Shenhuo. Vida. Shenhuo. Vida. Shenhuo. Solitario. Скvivi. incluso. Hutu. Toto. 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 suerte.幸运. 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 máquina. si. máquina. si. manera. 方式. manera. manera.方式. manera. marzo. 游行. marzo. 游行. marzo. 游行. marzo. 游行. mercado. 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 mercado casar 结婚 casar 结婚 casar 结婚 casar 结婚 mayo 可以 mayo 可以 mayo 可以 mayo 可以 vida 生活 vida 生活 solitario kudu solitario kudu mucho piliang mucho piliang suerte 幸运 suerte 幸运 máquina ji máquina ji manera manera fang shi manera fang shi marzo 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 casar 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 medicina medio Perder. Momento. 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 Dinero. Movimiento. 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 Película. Película. Media. Media. Medicina. Medicina. Mencionar. 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 Tidao. Medio. Junjian. Medio. Junjian. Mente. 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 Perder. 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 Momento. Mente. Momento. Mente. 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 Museo. 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 TING UÑA TING Necesitar 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 VECINO LINGJI VECINO LINGJI VECINO LINGJI VECINO LINGJI NERVIOSO CINCZANG NERVIOSO CINCZANG NERVIOSO CINCZANG NERVIOSO CINCZANG NUNCA JUEBÚ NUNCA JUEBÚ NUNCA JUEBÚ NUNCA JUEBÚ PERIODICO BAUJIS PERIODICO BAUJIS PERIODICO BAUJIS PERIODICO BAUJIS AGRADABBLE AGRADABLE BUCUĄ AGRADABLE BUCUĄ AGRADABLE BUCUĄ AGRADABLE Ruidosamente. Museo. Museo. Debe. Debe. Uña. Necesitar. Necesitar. Vecino. Vecino. Nervioso. 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 Nunca. Juebu. Nunca. Juebu. Periódico. Pauzhi. Periódico. Pauzhi. Agradable. Buço. Agradable. Buço. Ruidosamente. Gangsheng. Ruidosamente. Gangsheng. Darse cuenta. Chuyi. Darse cuenta. Chuyi. Darse cuenta. Chuyi. Darse cuenta. Chuyi. Océano. Haiyang. Océano. Haiyang. Océano. Haiyang. Océano. Haiyang. Petróleo. Yau. Petróleo. Yau. Petróleo. Yau. Petróleo. Yau. Una vez Hida Una vez Hida Hida Una vez Hida 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 Himán Sist propia Himán Sist Automated Himán Sistible partido 比賽 partido 比賽 partido 比賽 partido 比賽 medida 测量 medida 测量 medida 测量 medida 测量 milagro 奇迹 milagro 奇迹 milagro 奇迹 milagro 奇迹 moderno 現代 moderno 現代 moderno 現代 moderno 現代 ordenado 整齊 ordenado 整齊 ordenado 整齊 ordenado 整齊 darse cuenta 注意 océano 海洋 océano 海洋 petróleo 油 petróleo 油 una vez y dan una vez una vez 比賽 partido 比賽 medida 測量 medida 測量 milagro 奇迹 milagro 奇迹 moderno 現代 moderno 現代 ordenado 整齊 ordenado 整齊 ruidoso 潮 ruidoso 潮 ruidoso 潮 ruidoso 潮 nada 沒有 nada 沒有 nada 沒有 nada 沒有 經常 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 a menudo 經常 solamente 只要 solamente 只要 solamente 只要 solamente 只要 orden 訂購 orden 訂購 orden 訂購 orden 訂購 propio 擁有 propio 擁有 propio 擁有 propio 擁有 paquete pao paquete pao paquete pao paquete pao dolor 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 ton par tui par tui par tui palacio palacio gong palacio gong palacio palacio gong ruidoso chao ruidoso chao nada meiyou nada meiyou a menudo a menudo jingchang a menudo jingchang solamente zhiyao 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 orden dinggou orden dinggou propio propio yungyou propio yungyou paquete pao paquete pao dolor tong dolor tong par tui par tui palacio gong palacio gong perdón shemian perdón shemian perdón shemian perdón pasar tungguo pasar tungguo pasar tungguo pasar tungguo pas perfecto imagen imagen trozo piloto 飞行员 piloto 飞行员 piloto 飞行员 piloto 飞行员 grita en plato, panze, plato, panze, plato, panze, poema, şi, poema, şi, poema, şi, poema, şi, patata, 土到 パタタ 土到 パタタ 土到 パタタ 土到 perdón 赦免 perdón 赦免 pasar 通過 pasar 通過 paz 和平 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 perfecto 完善 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 imagen 图片 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 poema poema patata practica practica preferir 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 premio cian premio cian premio cian premio cian público 上市 público 上市 público público 上市 Jalar. La. Jalar. La. Jalar. La. Halmuno. Tongkong! Alumno. Tongkong! Alumno. Tongkong! Tongkong! Alumno! Tongkong! Empejar Three Empujar Three Empejar Three Empejar Three Trimestre 25每分硬币 Trimestre 25每分硬币 Trimestre 25每分硬币 Trimestre. Rápido. Quay. Rápido. Cuay. Rápido. Cuay. Rápido. Cuay. Bastante. Siángdán. Bastante. Siángdán. Bastante. Siángdán. Bastante. Siángdán. Práctica. Sijén. Práctica. Sijén. Preferir. Bíjau xíjuan. Preferir. Bíjau xíjuan. Premio. Chiang. Premio. Chiang. Público. Público. Shanghshi. Público. Shanghshi. Halar. La. Halar. La. Alumno. Tóncón. Alumno. Tóncón. Empujar. Empujar. Tui. Empujar. Tui. Trimestre. 25. Meifen ying bí. Trimestre. 25. Meifen ying bí. Rápido. 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 Cuai. Bastante. Bíjau. Xángdán. Bastante. Xángdán. Carrera. Jónzu. Carrera. Jónzu. Carrera. Jónzu. Carrera. Jónzu. aumento leer Ler, tú, leer, tú, leer, tú, grabar, chilu, grabar, chilu, grabar, chilu, grabar, chilu, desperdicios. Láji, desperdicios, láji, desperdicios, láji, reparar, chilu, reparar, chilu, reparar, chilu, el respeto,尊重, el respeto. El respeto. El respeto. Opuesto. 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 Fuera de. 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 Pasado. pasado carrera aumento leer grabar grabar desperdicios reparar reparar el respeto el respeto opuesto fuera de fuera de pasado pasado maní hua sheng mani hua sheng mani hua sheng mani hua sheng pelar bao pelar bao pelar bao persona hen persona hen persona hen hen persona hen por favor qiing por favor xing por favor qiing por favor qiing por favor estanque Estanque. Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. 郵局 privado 私人的 privado 私人的 privado 私人的 privado 私人的 con rapidez 很快 con rapidez 很快 con rapidez 很快 con rapidez 很快 restaurar 恢復 restaurar 恢復 restaurar 恢復 restaurar 恢復 regreso 返回 regreso 返回 regreso 返回 regreso 返回 返回 花生 mani 花生 pelar 包 pelar 包 persona 人 persona 人 por favor por favor 请 por favor 请 estanque 食堂 estanque 食堂 oficina postal postal 邮寺 postal 邮寺 privado 私人的 privado 私人的 con rapidez 很快 con rapidez 很快 restaurar restaurar 恢復 restaurar 恢復 regreso 返回 regreso 返回 rico 豐富 rico 豐富 rico 豐富 rico 豐富 rodar 廖 廖 回 廖 廖 廖 廖 廖 廖 廖 廖 廖 玫瑰, grosero, uli, grosero, uli, grosero, uli, grosero, uli, grosero, uli, bella, fan, bella, fan, bella, fan, bella, fan, salado, xian, salado, xian, arena, shá, arena, shá, arena, shá, arena, shá, salvar, pao sun, salvar, pao sun, salvar, pao sun, programar, shi ji 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 ciencia,科学, rico, fóngfu, rico, fóngfu, rodar, cuen, rodar, cuen, rosa, meigüey, rosa, meigüey, grosero, wuli, grosero, wuli, bela, fan, bela, fan, salado, xian, salado, xian, arena, shá, arena, shá, salvar,保存, salvar,保存, programar,时间表, programar,时间表, ciencia,科学, ciencia,科学, rasguño, cuá, rasguño, cuá, rasguño, cuá, rasguño, cuá, segundo, t-ar, segundo, t-ar, segundo, t-ar, parecer, sihu, parecer, sihu, parecer, sihu, parecer, sihu, frase, qi zi, 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 servir fue servir fue servir fue fue varios y sí varios y sí varios y sí varios y sí Debera, in, debera, in, debera, in, debera, in, forma, xing juan, forma, xing juan, forma, xing juan. Compartir. Compartir. Estante. 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 Rasguño. Gua. Rasguño. Gua. Segundo. Segundo. Dí ar. Segundo. Dí ar. Parecer. Sihú. Parecer. Sihú. Parecer. Sihú. Fú. Fú. Servir. Fú. Varios. Yixi. Varios. Yixi. Varios. Yixi. Forma. 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 Xing juan. Forma. Compartir. Compartir. Funxiang. Compartir. Funxiang. Estante. Cia. Estante. Cia. 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 Scania. Brillar. Scan-yang. Brillar. Scan-yang. Disparar. Sheji. Disparar. Sheji. Disparar. Disparar. Sheji. Corto. Duán. Corto. Duán. corto, duan, corto, duan, gritar, hán, gritar, hán, gritar, hán, espectáculo, jiamu, espectáculo, jiamu, espectáculo, jiamu, tímido, haixiou, tímido, haixiou, tímido, haixiou, firmar, biá zhi, firmar, biá zhi, firmar, biá zhi, firmar, biá zhi, silencio, u sheng, silencio, u sheng, silencio, u sheng, silencio, u sheng. dias que Irai Shouldn't Desde Señor Senyor 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 Senicho brillar brillar disparar 射击 corto corto gritar gritar espectáculo tímido firmar firmar silencio 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 sexto di liu tamaño 尺寸 tamaño 尺寸 tamaño 尺寸 tamaño 尺寸 尺寸 decir dormir 睡觉 dormir 睡觉 dormir 睡觉 睡觉 Estornudar. 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 Así que. Así que. Suelo. Ni. Suelo. Ni. Suelo. Ni. Áspero. Su. Áspero. Su. Áspero. Su. Áspero. Su. Sentar. Sua. Sentar. Sua. Sexto. Tamaño. 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 Omitir. Tamaño. 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 架ando. Estornudar. Estornudar. Así que. Así que. Suelo. Áspero. Su. Saco. Venta. Asustado. 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 Mowu. Alguna cosa. Mowu. Algún lado. Mowu. Mowu. Algún lado. Mowu. Algún lado. Mowu. Algún lado. Mowu. Tu. Pronto. Pujiu. Pronto. Pujiu. Pronto. Pujiu. Agrio. Agrio. Suan. Agrio. Suan. Agrio. Suan. Espacio. Espacio. Apocalipsis. Agrio. Tempr dauert. Apocalipsis. Federator. saco venta asustado asustado séptimo alguna cosa alguna cosa algún lado algún lado pronto pronto agrio suán espacio 空间 espacio 空间 lobo lobo habla 言语 habla 言语 habla 言语 habla 言语 gastar hua gastar hua gastar hua gastar hua araña jiju araña jiju araña jiju juntado chuan bó juntado chuan bó juntado chuan bó juntado chuan bó estar zhijia estar zhijia estación zhijia estación zhan estación zhan estación estación zhan paso bu paso bu paso todavía todavía rén rán todavía rén rán todavía rén rán todavía rén rán rén rán rén rán extraño chiguae extraño chiguae extraño chiguae Extraño Chíguay Huelga Ba gong Huelga Ba gong Huelga Ba gong Huelga Ba gong Habla Yen yu Habla Yen yu Gastar Huá Gastar Huá Araña Zíjú Araña Zíjú Juntado 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 Estar Zíjá Estar Zíjá Estación Zán Estación Zán Paso Bu Paso Bu Todavía Todavía 仍然 Todavía 仍然 Extraño Chíguay Extraño Chíguay Huelga Huelga Ba gong Huelga Ba gong Estúpido Ben Estúpido Ben Estúpido Ben Estúpido Ben Tal Tal Zheyang Tal Zheyang Tal Zheyang Tal Zheyang Zheyang Soleado Qinglang Soleado Qinglang Soleado Qinglang Soleado Soleado Qinglang Soleado Qinglang Suministro Dulce 甜 Dulce 甜 Dulce 甜 甜 Oscilacion Yau bai Oscilacion Yau bai Oscilacion Yau bai Oscilacion Yau bai Mesa Biao Mesa Biao Mesa Biao Mesa Biao Tomar Sai chi Tomar Sai chi Tomar Sai chi Tomar Sai chi Gusto Gui da 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 Enseñar Jiao Enseñar Jiao 教, enseñar, 教, enseñar, 教, estúpido, 笨, estúpido, 笨, tal, 这样, tal, 这样, soleado, 晴朗, 晴朗, suministro, 供应, suministro, 供应, dulce, 甜, dulce, 甜, oscilacion, 摇摆, oscilacion, 摇摆, mesa, 表, mesa, 表, tomar, 采取, tomar, 采取, gusto, 味道, gusto, 味道, 教, enseñar, 教, enseñar, 教, que, bi, que, bi, que, bi, teatro, 劇院, teatro, 劇院, teatro, 劇院, teatro, 劇院, teatro, 劇院, teatro, 劇院, pensar 認為 pensar 認為 pensar 認為 pensar esta este 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 esta se 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 Dolor de estómago. Dolor de estómago. Futong Dolor de estómago Futong Lanzar Reng Lanzar Reng Lanzar Reng Lanzar Reng Corbata Reng Lanzar Corbata Reng Lanzar Corbata Reng Lanzar Corbata Reng Lanzar Que Bi Que Bi Teatro Jig En Fung Teatro Jig En barbata Bbl zł Teatro Lanzar Teddy esta esta aunque mediante mediante dolor de estómago dolor de estómago lanzar corbata minúsculo cansado lai cansado lai cansado lai 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 Lengua 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 Tema 学科 Tema 学科 Tema 学科 Tema 学科 Barrer 扫 Barrer 扫 Barrer 扫 Barrer 扫 Lágrima 眼泪 Lágrima 眼泪 Lágrima 眼泪 Lágrima 眼泪 Estas 这些 Estas 这些 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 Estas 这些 también excursión minúsculo cansado juntos juntos lengua tema tema barrer barrer lágrima lágrima estas estas también también excursión excursión pueblo pueblo luyxing viaje luyxing viaje luyxing tesoro pao zhang tesoro pao zhang tesoro pao zhang tesoro pao zhang problema mafan problema mafan problema mafan problema mafan confianza 信任 confianza 信任 confianza 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 信任 dos veces 兩次 dos veces 兩次 dos veces 兩次 dos veces 兩次 paraguas 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 了解 trastornado 反乱 trastornado 反乱 trastornado 反乱 trastornado 反乱 Pueblo 正 Pueblo 正 圆 传荬 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 旅行 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 宝荬 宝藏 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 Problema. Marfan. Problema. Marfan. Confianza. 信任. Confianza. 信任. Dos veces. 兩次. Dos veces. 兩次. Paraguas. 雨傘. Paraguas. 雨傘. Entender. 了解. Entender. 了解. Trastornado. 反乱. Trastornado. 反乱. Útil. 有用. útil. 有用. útil. 有用. útil. 有用. 有價值. 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 BASTO GUANGDA PASTA DENTAL YAHGAU PASTA DENTAL YAHGAU PASTA DENTAL YAHGAU PASTA DENTAL YAHGAU BER SHI TU BER SHI TU BER SHI TU ESPERE DEN DAY ESPERE DEN DAY ESPERE DEN DAY ESPERE DEN DAY PARET BI BI PARET BI PARET BI QUERER SHIĞ QUERER SHIĞ QUERER SHIĞ QUERER SHIĞ NOSOTROS WOMEN NOSOTROS WOMEN NOSOTROS WOMEN NOSOTROS WOMEN VESTIR VESTIR CHUAN VESTIR CHUAN VESTIR CHUAN UTIL 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 BASTO BASTO GUANGDA BASTO GUANGDA PASTA DENTAL YAGAO YAGAO PASTA DENTAL YAGAO BER SHITU BER SHITU ESPERE DENTAL ESPERE DENTAL PARED DI PARED DI QUER SHIĞ QUER SHIĞ NOSOTROS WOMEN NOSOTROS NOSOTROS WOMEN VESTIR CHUAN VESTIR CHUAN QUE SHAMA QUE SHAMA QUE SHAMA DONDE NÁLI DONDE NÁLI DONDE NÁLI DONDE NÁLI QUAL NÁIQE QUAL NÁIQE QUAL NÁIQE QUAL NÁIQE POR QUÉ WEISHAMA POR QUÉ WEISHAMA POR QUÉ WEISHAMA POR QUÉ WEISHAMA NÁIQI SERÁ JÁNG SERÁ JÁNG SERÁ JÁNG SIN WU SIN SIN WU SIN WU SÁ HILO SÁ HILO SÁ JOVEN NIENCHÍN JOVEN NIENCHÍN JOVEN NIENCHÍN SEBRA PÁNMÁ Cebra PÁNMÁ Cebra fezurá PÁNMÁ Zebra PÁNMÁ QUE SMÁ QUE SMÁ DON Дェ NÁLI ¿Nalí? ¿Dónde? ¿Nalí? ¿Cuál? ¿Ná y que? ¿Cuál? ¿Ná y que? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y amá? ¿Será? ¿Jiáng? ¿Será? ¿Jiáng? ¿Sin? ¿U? Preguntarse. ¿Qui-ji? Preguntarse. ¿Qui-ji? Hilo. Sá. Hilo. Sá. Joven. Nienchín. Joven. Nienchín. Zebra. Panma. Zebra. Panma.